El Teatro El Tinglado Una pasada más De nuestra obra próxima a estrenarse El 8 de septiembre a las 20.30 Aquí el espectáculo se llama Desconocido Así que bueno Es un espectáculo hecho en plena oscuridad Apelando al teatro de los sentidos A quien el público desarrolle Esos sentidos que están a veces adormecidos Volverlos a poner sobre la vida Aún en el marco ficcional del espectáculo Qué bueno y qué interesante ¿Puede ser que sea a plena oscuridad Como el teatro para ciegos? Claro, perfectamente Sí, porque la gente ya ingresa En plena oscuridad obviamente guiada Por gente de nuestro elenco Que los va acomodando De manera tal que ya ingresás a ese universo De la oscuridad Porque en algún punto la obra Tiene esa oscuridad también En la relación de amistad Entre dos personajes Que transitan distintos momentos Desde, viste que a veces uno dice Nos reúnen los amores O nos separan Exactamente, claro Algo de eso Obviamente no te voy a contar mucho más Porque queremos generar la expectativa De que vengan a vernos Lógico Pero sí, es un espectáculo muy interesante Te diría que es un espectáculo epocal Es un libreto escrito en el año 1932 En plena hecatombe mundial Digamos cuando ya por entonces Hitler estaba en el poder De manera que también tiene un recorrido histórico Viola Para poder entender Aquello que pasó ¿No? Ese tremendo holocausto Así que La verdad que la obra transita Por distintos andaribeles Que la hacen Interesante Realmente muy interesante Qué bueno Y decime ¿Del amatólogo? Mirá Es una adaptación De Charlie Gerbaldo Y de Miguel Rottenberg A quien le dedicamos Nuestro espectáculo Porque él fue un poco El inspirador de todo esto Y Miguel es un enorme amigo Y bueno Nos dejó Pero nos va a estar mirando Desde arriba Y también a la salida Seguro que Desde ese lugar Vamos a sentir su mirada Haciéndonos bien Así con el dedito para arriba O más o menos O para abajo Claro Era así Miguel Qué lindo Siempre iba por más Siempre iba por más Así que sí La dramaturgia Digamos Es de ellos En la adaptación Para Teatro en la Oscuridad ¿No? Así que sí Somos un elenco Compuesto Por Varios Actores Hay dos personajes Protagónicos Pero después Hay otros personajes Que acompañan El resto de las intervenciones Teatrales que se hacen En el espacio Qué bueno Y contanos Quiénes son los que Están en la obra Quiénes son los actores Bien Hizo toda la creación Musicales de espectáculo Musicales de espectáculo Así que bueno Hay música Hay texto Hay acción Hay oscuridad Pero también hay luz La luz de nuestras propias actuaciones Claro El nombre es Franco Gilly Y comparto con Max Acuña Y con Vento Cuello Los roles protagonistas La música va en vivo O está grabada La música va y va Parte y parte Va en vivo Se canta también en vivo Y digamos Que hay partes Que claramente La música tiene que ir Acompañando Los distintos tracks Que van marcando El transcurso del tiempo Entre carta y carta De estos dos Amigos Este Bueno Que justamente Las distancias Empiezan a acentuarse A partir De ese De que uno de ellos Vuelve A su terruño Y el otro Queda en Estados Unidos Que válido Y esto entonces Vamos a repetir Que esto es en el tinglado A partir del 8 de septiembre Va a ir todos los domingos A las 20 y 30 horas Todos los domingos A las 20 y 30 Por venta Por alternativa Teatral O aquí en Boletería Un poquito más caro Pero lo que sí Hay que saber Decirles a la gente Es que Aquí en Boletería Es solamente efectivo O sea No hay tarjeta No hay En un sistema de pago Que no sea El efectivo Bien El valor de la entrada Aquí en Boletería 14.000 Por alternativa Y con venta anticipada 10.000 Con el recargo Que hace Alternativa Que creo que es Bien Y contame ¿Hay descuentos Para jubilados Para estudiantes? Personas con discapacidad No pagan directamente Cualquiera sea su discapacidad Jubilados Sí Estudiantes No Qué bueno Qué bien El problema es que al ser en oscuridad Tenemos que hacer una reducción importante De la capacidad de la sala Claro La sala tiene Más de 140 butacas Pero tuvimos que Bajarlas a 70 Porque Necesitamos Algunos espacios De interactuación Entre las butacas ¿No? Claro Entonces Claro Esa complejidad También tiene Entonces Claro Así Digamos Amortizar la producción También es una parte De la complejidad De este espectáculo Qué lindo Y esto hasta cuándo Empiezan en septiembre Y hasta cuándo está Aquí en el Tenglado Que sería Mario Bravo 948 Tal cual Sí Un teatro con una Programación de excelencia Un teatro independiente Que siempre hay que acompañar Y apoyar Con este espectáculo O los otros De la cartilera Va todos los domingos Hasta fines de noviembre En diciembre Vamos a hacer una pausa Ajá Y pretendemos Si el público nos acompaña De cara Al año siguiente Ya en enero Mediados de enero Principios de febrero Está reponiendo El espectáculo En lo que sería La segunda temporada Qué bueno Estaría lindo Que vengan para Mar del Plata Para que la gente También los conozcan acá Y bueno Aunque sea una o dos funciones Puedan hacer acá En Mar del Plata Sí Mirá Bueno Por ahí Hablando con Con Carlos Rottenberg Porque bueno Como el papá De él Era Miguel ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Que no podamos Están en algunos De los teatros De Carlos Obviamente No es una obra Taquillera En términos Porque es una obra Dramática Claramente Claro Viste que a veces Se apela más En esos momentos Las altas temporadas A A espectáculos No te diría más livianos Si no A pedido Apelen a otro tipo De código En términos de Musicalidad Comicidad Etcé Claro Estaría lindo La verdad que estaría lindo Hay muchos teatros Acá en En Mar del Plata Que Que gustan ¿No? El drama Sí Podría ser En el Colegio de Estribanos También Que tiene un Tinto teatro Ahí en Mar del Plata Sí Está el de Enrique Carrera También Está el Enrique Carrera Sí Sí Y bueno Sabés Nos diste Una idea Te agradezco Porque ahora Así como los pajaritos Le vamos a ir Marquillando La cabeza Como así también Tenés el auditorio Aunque bueno A ellos lo pueden hablar Con la provincia de Buenos Aires ¿No? Claro Sí Sí El auditorio Tiene la propia Sola Exactamente Sí Sí Hermoso 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 lugar Así que bueno La verdad que Estaría bueno Por lo menos Hacer la experiencia Una, dos, tres Hacer dos, tres funciones Y volvernos ¿No? Exactamente Así que bueno Contame ¿Cómo llegó el teatro A tu vida? Uf A muy temprano Era a los 14 años Tengo 69 Estoy cumpliendo 69 años Así que ya un largo recorrido Muchacho Como se decía La publicidad Este Y Es Es algo De lo que nunca Me pude desprender A pesar de Tener una profesión Aparte Este Y Y hacer otras cosas En mi vida Pero el teatro Es una Es una mujer Que me acompaña Eternamente Porque me seduce Todo el tiempo Así que Aquí estoy Qué lindo ¿No? Y hay algún familiar En tu vida De que hace teatro Artista No Bueno Mi vida Mi vida Sí mi vieja Mi vieja Mi vieja Era escultora Escultora De gran talento Pero ella Teníamos grandes debates En torno al arte Porque ella decía A vos te gustan Los escenarios Que te vea la gente Que se yo Yo trabajo Por el arte mismo Decía ella ¿No? Claro Yo soy feliz Cuando creo Y no necesito Exponer mis obras ¿No? Entonces yo no le discutía Digo El arte no compartido Es un Especie de egoísmo Que No trasciende Digamos Te queda a vos La satisfacción Pero se necesita De las otredades De nosotros Que puedan apreciar La obra Si no Imaginate Que no hubiese sido Ninguna de las maravillas Que el arte Nos ha regalado ¿No? Así que Qué lindo Ese tipo De discusiones Teníamos La verdad que Muy bueno Bueno Si ya Vamos a saber Algo de algún Teatro Que quieran Esta obra Vamos a Con Carla Que le agradecemos Esta nota Carla Es un fenómeno Este Y nos está Acompañando Mucho Así que La verdad que Si Con ella Te podés manejar Ojalá Surca Andresado En llevarnos Este Y tenemos Movilidad Tenemos Todo Digamos La obra No necesita Un gran despliegue Ni escenográfico Ni lumínico Obviamente Claro Así que La puesta de luces No complica O sea que Si no hay luz En el teatro Pueden hacer la obra igual Absolutamente Absolutamente Así que No hay problema Si Una cabina Con sonido Si Claro Después nada más Técnicamente Exactamente Así que bueno La verdad que Esperemos que Después Más adelante Volver de vuelta Para ver Cuáles son Las respuestas Del público Ah Eso va a ser Muy importante Medir Sus impresiones Sus comentarios Sus críticas Incluso Sus sugerencias Ponerlas en debate Hacia el interior Del grupo Ponerlas en debate Con nuestro director Este Volverlas a hablar Porque siempre Uno Bueno como decía Ayer Una obra de teatro En realidad Adquiere consistencia Efectiva A partir de la función Oficial Así que Imaginate Claro Lo difícil que es Este Antes son como Ensayos con público Todo el tiempo Siempre estamos Construyéndonos O elenco Bajo la mirada De nuestro director Y bueno Y nosotros mismos Que también Somos bastante A veces críticos A veces En demasía De nosotros También Claro Y el ensayo ¿Cómo se juntaron Los actores? ¿Se consiguieron Por medio De un casting? ¿Sabían Qué personaje Hacer cada uno? ¿Cómo fue? No, no, no Se fue dando Muy así Espontáneamente Por recomendaciones Amistades Yo por ejemplo No conocía A nadie Del elenco Y ahora Somos Una familia Porque el teatro Lo que tiene es eso Sí Cuando vos transitás Muchos encuentros Ensayos Muchos cafés Te vas haciendo Como Familiar Y más en esta obra Que yo Uno Digamos que actúa No puede ver Al compañero Solo escucharlo Claro Entonces Dice que las relaciones Son muy importantes Y la gente Se da cuenta Si eso Está Trascendiendo El escenario Entonces Al no vernos Nos tenemos que reconocer Por otras cuestiones Que tienen que ver Con lo humano Que tienen que ver Con las criaturas Que a través De nuestra voz Toman Sus bríos Sus Sus potencias Sus carencias Sus denudeces En fin Sus sentimientos Digamos Se sienten los sentimientos De cada uno de ustedes Claro Hay que suplirlos En la oscuridad Qué lindo La verdad Que es muy bueno Va a estar interesante Ir a ver la obra Por eso Ojalá que estén A la Cámara del Plata Para ir a verla Para verla No A la Cámara del Plata No te vas a venir A ver la obra No Pero tenemos gente Tenemos gente Allá en Buenos Aires Que bueno Después nos van a contar Cómo es la obra Y bueno Vamos a A la Cámara del Plata